La declaración de Cristina Kirchner, pública, Edgardo, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo está, Franco? Habló Cristina, que no venía hablando de todas estas... Nada, dos semanas llevamos, ¿no?, de cuadernos. Claro, el escándalo de los cuadernos, que parece toda una vida, pero dos semanas después de ese escándalo por primera vez y se despega de todo. Sí. Bueno, vos hiciste un adelanto de lo que ella dijo, pero fíjate que no habla de ninguno de los empresarios, hablo del caso de esta hidrovía, de ninguno de los empresarios que dijeron que aportaron plata, ¿no? Por ejemplo, Wagner, ¿no?, el presidente de la Cámara de la Construcción. Ni de Wagner, ni de Rollo, ni del problema de Techín, que tuvo que poner plata al gobierno argentino para solucionar el problema en Venezuela de su empresa. De eso no dice nada. No, no. Solo que ella no cobró por nada. Vamos a ver el título. Mirá el título que usó Cristina. Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina, macrista arrepentida. Es el título que usa Cristina Kirchner en su nota. Sí, parece el título de una novela, pero, desgraciadamente, no es una novela lo que está pasando en la Argentina. No es un escándalo. Y dice directamente que no va a hablar de remiseros arrepentidos, Edgardo. Sí. Dice, he decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos que dicen haberme visto en pijama. Ni tampoco sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos que nunca formaron parte de mis dos presidencias. Huberti, que se fue después del escándalo de la valija Antonini Wills. Que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio, ¿no? Porque Huberti declaró haber visto bolsos con plata, ¿no? A la justicia le dijo esto. Pero sí voy a hacer referencia a Gabriel Romero, dice el nuevo arrepentido. Y hace referencia, en este texto muy, muy largo, muy extenso, a la introducción al decreto que ella firma en el 2010. Digámoslo simplemente. Romero lo que dice, yo pagué 600 mil dólares para que me dieran la extensión de la hidrovía hasta el 2021, dice Romero. ¿Y qué dice Cristina? Que en realidad firmó el decreto porque hubo una resolución de un organismo público encargado de la renegociación de contratos, que tuvo, a su vez, tomó información que le daba a la CIGEM, otros organismos públicos, para prorrogar esto. Como que actúa derecho en la firma de la hidrovía. O sea, el empresario no dice que no actúa derecho, el empresario dice que tuvo que poner 600 mil dólares. Exactamente. Está toda la nota de Cristina, ¿qué es lo que está en tn.com.ar? Si la quieren leer completa, ella hace referencia a toda una historia de por qué a través de un decreto ella ratifica, digamos, darle concesiones hasta el 2021. Y empieza explicando la crisis económica del 2001. Y que es cierto que básicamente desde el Estado buscaron esto a través de decretos otorgar concesiones. Ella hace referencia puntualmente al 6 de enero del 2002, dice que se sancionó la ley por la que se declaró la emergencia pública, se salió del régimen de la convertibilidad y se autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados que estaban en crisis por la salida de la convertibilidad. Ahí pone el origen Cristina Kirchner argumentando por qué firmó este decreto. No sería su argumento legal. Pero vamos a, Edgardo, a una parte importante del texto donde ella dice, Hoy, en un verdadero menú de arrepentidos a la carta, Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto. Finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. Sería interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó. Porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, escribe Cristina, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la nación. Esto es lo que escribe Cristina Kirchner. Y cierra diciendo, el manejo extorsivo de la figura del arrepentido, llevado a cabo por Bonadio y Stornelli, es escandaloso, cuenta con el beneplácito de las esferas más altas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. A ver, Franco... Lo saben todos y todas. Cristina Kirchner hace una defensa de su persona que imaginamos que iba a correr por ese lado. Ahora, cuando ella habla de los arrepentidos, más allá de lo que ella diga de los medios y del Poder Judicial, los arrepentidos existen. Ese es el problema para ella, porque existe, e insisto, el rollo, existe... existen todos... Wagner, Calcaterra... Calcaterra, todos los que han ido a decir a la justicia, si nosotros tuvimos que poner plata para la campaña, un eufemismo, o por coimas, por retorno. Calcaterra, por ejemplo, dijo para la campaña. Wagner dijo, esto era retorno, era el club de la obra pública, dijo Wagner. Pero han ido todos y han declarado a los arrepentidos. Más allá de lo que ella opine de Bonadio y de Stornelli, no hace mención a estos empresarios que han reconocido haber pagado plata. ¿Cómo se cubre Cristina Kirchner diciendo, a mí nadie me pagó nada? Eso dice Cristina, a mí nadie me pagó nada. Gracias.